Modelos de liderazgo y talento humano con el método de los colores En este módulo se trabajará el modelo de gestión de equipos por competencias basado en el marco de William Moulton Marston y el método de los colores una herramienta poderosa para comprender y optimizar las relaciones humanas dentro y entre equipos Esta comprensión se logrará mediante la tipología de los colores con base en la dicotomía racional-emotivo y la energía del comportamiento Las competencias que se desarrollarán en este módulo buscan fortalecer la sinergia y dirección estratégica de equipos de trabajo en contextos de cambio incrementar la capacidad analítica en la comprensión de la diversidad de estilos de comportamiento así como su perspectiva estratégica para la conformación de equipos de proyectos o de trabajo En la semana 1 veremos las teorías del liderazgo y del comportamiento humano para que podamos comprender cuáles son esos modelos que nos llevarán también a la historia de las teorías del comportamiento En la segunda sesión veremos la introducción y fundamentos del método de los colores cuáles son las variables que nos ayudan a identificar cada color desde el ritmo y la tendencia a la racionalidad o la emotividad En la tercera sesión comprenderemos a profundidad las características de cada color o estilo de comportamiento veremos sus fortalezas y sus oportunidades de mejoramiento enfocadas al liderazgo Para la semana 2 veremos las palancas de motivación Tendremos en cuenta los objetivos, motivaciones y temores de las personas para saber cómo inspirarlas y llegarles con más fuerza En la segunda sesión veremos roles por colores Partiremos de las cuatro zonas de competencia para identificar la zona de la genialidad de cada color o estilo de comportamiento y de esa manera entender qué rol es asignar y a quién en los grupos de trabajo Finalmente trabajaremos alineación de estilos donde nos enfocaremos en cómo generar sinergia de equipo y cómo adaptar nuestros estilos de comunicación a los de los otros con el fin de lograr equipos más cohesionados y con mejores resultados El sistema de evaluación de este módulo consiste en evaluación teórica y evaluación práctica En la evaluación teórica tendremos participación en foros formativos tendremos una autoevaluación con los contenidos de la primera semana y una segunda autoevaluación con los contenidos de la semana 2 Finalmente se entregará un producto académico que se hará en grupos de manera colaborativa con el fin de aplicar lo aprendido en todo el módulo ¿Qué crees que pasaría si tuviera la fórmula para llegarle con más fuerza a la gente y descubrir su zona de la genialidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!